¿Qué tal, mis queridos niños del primer grado del Colegio San Juan Bosco? Vamos a continuar con la clase de comunicación. Vamos a trabajar el tema conector y, conector y, ¿ya? ¿Sí, chicos? Ustedes dirán, ¿qué será conector? ¿Ah? ¿Qué será la mis que me estará hablando del conector, no? Conector significa que va a unir, ¿no? Une, une, une. En este caso, a ver, vamos a, miren, vamos a presentar, la amiga va a presentar una diapositiva sobre los conectores. ¿Ya, chicos? Vamos a pasarla rapidito para poderla ver. ¿Pueden mirar la pantalla? ¿Sí? Sí. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar este conector. Voy a borrar un segundito. Ya, muy bien el conector. Y dice, ¿para qué sirve? Sirve para unir, para enlazar o relacionar, ¿ya? Palabras. Sí, nos vamos a la siguiente, una página, porque estoy en la página número 9 y ya está en la 10. Ya, primero vamos a mirar, mi amor, primero vamos a mirar. Y luego yo les voy a decir qué página vamos a trabajar, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. ¿Qué significará conector? Conector sirve para unir, para enlazar y para relacionar palabras o ideas. Miro acá, un segundito para borrar, miro acá, miro acá, la diapositiva, ahora sí, ya. Miren, observa las imágenes y lee las palabras, ¿ya? Vamos a observar, miren chicos. Acá, a ver, acá está, muy bien, ahí está. A ver, ¿todos mirando la pantalla? ¿Qué será lo que está aquí? ¿Qué será? A ver, ¿quiénes son? Lo que está aquí. ¿Quién me dice? Un niño y una niña, ¿no? Ojo, yo digo niño y, y niña, niño y niña. La i es el conector, porque une niño y niña, ¿no? Yo no voy a decir niño, niña. No, no. Si sea niño, niña, bebé, mamá, y papá, y papá, no, ese es un conector. Miren, acá hay otro, en la dos. ¿Qué será lo que tengo aquí? Ah, a ver, esos animalitos, ¿cómo se llaman? Ya, ¿y qué es lo que irá aquí? ¿Qué conector va aquí? A ver, ¿quién me dice? Y no, perro y gato. Acá, a ver, ¿cómo será? Manzana y perra. Manzana y perra. Perfecto. Voy a pasar a la siguiente, a ver, acá hay más ejercicios. A ver, dice. Manzana y perra. ¿Cómo sería aquí? A ver, ¿cómo sería aquí? A ver, ¿quién me dice? Mano y pie. Mano y pie. Perfecto. Mano. Mano, voy a escribirlo. Yo vi mano. Mano, ¿no? Mano y pie. Mano y pie. Perfecto. El siguiente, ¿cuál será? Ya está la mano, ya está el pie. ¿Cuál será el siguiente? El mono y el león. El mono y el león. El mono y el león. Mono y león. Ahí un ratito. Mono y león. Perfecto. Voy escribiendo, ¿ya? Mono y león. Mono y león. Mono y león. Mono y león. ¿Por qué yo hace muy chiquito? ¿Muy chiquito lo ves? Sí, sí, pero es que es una letra así gigante. ¿Quieres que haga una letra gigante? Ya, muy bien. A la siguiente va a ser una letra gigante. ¿Qué seguirá? A ver, ¿quién me dice? Hay una niña. Hay una niña. Están en la plaza. Ya, niña. O sea, la letra gigante que ha pedido de Simeon. Niña. Y... ¿Qué es una consulta? ¿Qué libro? ¿Qué página de libro es? ¿Qué libro? No, todavía no estoy trabajando libro. Primero les estoy explicando para que comprendan, ¿ya? Luego ya les digo. Es libro de comunicación. Vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Primero les explico. Ya, para que comprendan. Muy bien. Entonces, ahora sí. Hemos visto el conector. El conector. ¿Qué conector hemos visto? ¿Qué conector? A ver, Chantal. Y... Perfecto. Ahí, ahí. Y acá, miren, acá otro. ¿Cuál será el conector aquí? Rihanna. Y... Todo se mueve cuando quiero. Muy bien. Voy a borrar rapidito, rapidito. Borro, borro, rapidito. Muy bien. Aquí dice Luisa y Camila, ¿no? Luisa y Camila. Muy bien. El conector será... El conector será... ¿Cuál será, Sabriel, el conector aquí? ¿Sabriel? La Lih. La Lih. La Lih. Ya. Este aquí dirá I. A ver, aquí dirá I. Chicos, aquí dirá I. ¿Qué dicen? Mi lucha y Camila. Ya. ¿Dónde dice I? ¿Aquí estará el I? No. No. ¿Aquí? El de rojo. El de rojo. Ok. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Ya no hay. Muy bien. Entonces, hemos comprendido lo que es el conector y, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para unir. Para unir. Muy bien. Para unir. Yo de repente, de repente también digo, ¿no? Digo, por ejemplo, digo, ¿no? Pepe y Manolo son amigos. ¿Cuál será el conector, chicos? I. I. No. Muy bien. Muy bien. Ahora, como veo que ya han comprendido, vamos a trabajar el libro. Rápidamente sacan su libro de comunicación. ¿Ya? Sacamos nuestro libro de comunicación. De actividades. De actividades. ¿Ya, chicos? Libro de actividades. Rápido, lo vamos a realizar. ¿Qué páginas? La página 39. La página 39, ¿ya? Sí, todos ya, chicos, ¿listos? Ya, vamos a trabajarlo, ya, mi amor. Vamos a trabajarlo. 39, página 39. ¿Qué libro de área o actividad? No, el libro de actividades. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí muy bien, ahora sí voy a presentar el libro para que ustedes lo vean chicos y vayan siguiendo vamos a ver recuerda lo aprendido conector I a ver me van a ayudar ustedes a ver quien me ayuda Chantal, ayúdeme a ver Chantal quiero que me ayudes con el gráfico dime Chantal donde estoy mostrándote el cursor dime Chantal ¿qué más? ¿cuál será el conector? y muy bien, muy bien ¿qué será esto Chantal? Chantal muy bien, cepillo Valerie, Valerie me dice lo que hay acá pan pan pan, ¿qué más? todo, léalo todo pan y mantequilla muy bien, seguimos, avanzamos pan y mantequilla o pan y queso lo que vean dice la dos observa la imagen y delinea la palabra para completar la oración ya vamos a delinear aquí ¿qué dirá? a ver, ¿qué dice aquí? ya, Rihanna ¿qué dice aquí? es una palabra muy simple ya la sabes ¿puede leer, Rihanna? si, ahorita la escucho recién ya ¿qué es la página? 38 Pepe, muy bien muy bien Pepe, Manolo son amigos perfecto Pepe, Manolo son amigos ¿dónde iría el conector ahí chicos? ¿entre qué? entre entre Pepe, Pepe y Manolo exacto entre Pepe y Manolo Pepe y Manolo muy bien a ver dime a ver la siguiente me va a responder me va a ayudar Samanta ¿ya, Samantita? vamos Samanta caño y jabón muy bien caño, agua y jabón muy bien vamos colocándola ahí ya seguimos la otra también Samanta dímela ¿no quiere contestar Samanta? ¿no quiere contestar Samanta? muy bien muy bien muy bien muy bien dice la 3 la 3 dice escucha la lectura y encierra los conectores que observas ¿no? les pone un papelito de la mamá que se ha ido al mercado lista del mercado comprar comprar plátano y uvas lechuga y tomates pollo y pescado arroz y azúcar muy bien ¿ya? me van a encerrar me van a hacer un círculo rojo y van a rodear los conectores ¿ya? ya sabemos cuáles son los conectores chicos ¿ya? estamos avanzando la 3 la 3 y uva plátano y uva plátano y uva muy bien voy encerrando el conector a ver quiero verte Tiago a ver quiero ver su cuaderno levanta hijo levanta ¿qué pasa Tiago? levanta a ver Tiaguito ya muy bien muy bien Tiago muy bien ya a ver ¿dónde? ya ya muy bien ya le vi ya le vi ya le vi a Dila le he visto a Tiago a Simena a Valery también le he visto muy bien excelente veo que mis niños son muy inteligentes 38 38 ya ya terminé ya termino con ya Simenita ya te vi Simenita Eduardo ya les vi ya muy bien muy bien termino con lo que es conectores y avanzo con lo con la página que me está diciendo ya con la 38 volteamos la hoja chicos muy bien muy bien Rihanna muy bien ya vi Rihanna Tiago Paolo Simena Tiago Yauri Dila muy bien muy bien Simena volteamos la hoja vamos vamos volteamos la hoja pasamos a la 40 ¿sí? la 40 dice 1 asume el reto 1 escuche el texto luego completa con el conector y Memo ¿qué sería y? ¿qué seguiría? y muy bien Memo y Susana compran regalos por el aniversario de su mamá ¿qué seguirá? y su papá ¿no? regalos por el aniversario de su mamá y su papá Memo compra una cartera y una billetera Susi compra una pulsera y una correa muy bien chicos ¿sí? ¿todos van conmigo? Rianita y una billetera una billetera y ¡Gracias!